Y no se coja, toma las otras niñas, y la que quema Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Gracias por todos los que nos brinden este día De rodillas ante ti, dale la bendición a este hombre Venga a nosotros tu reino y cuídame de todas sombras Que en este mundo se esconde, hágase su voluntad En la tierra como en el cielo y que mi hijo nunca pase en hambre Trabajando duro pa' ayudar a mi familia, pa' poder brindar el pan de cada día Por eso me levanto y dejo a mi esposa en vigilia La vida es difícil pero hay que vivirla día tras día En la calle veo cosas que me sorprenden Que afectan muchos niños inocentes Que tal vez lo hacen inconscientemente Perdona nuestra ofensa y también a quienes nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal también En el nombre del Hijo Espíritu Santo por los siglos de los siglos y la gloria Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Perdóname si no estoy en el camino bueno Pero tú sabes cuál es la situación de este hombre Venga a nosotros tu reino que quiero dejarle esta costumbre Dame una luz que alumbre, hágase su voluntad En la tierra como en el cielo y no me deje ya pasar más hambre La misma rutina, la vida es una agonía Pero hay que buscar ser pan de cada día En este mundo solo, sin trechos, sin familia Me cuida esta pistola con la cual salgo a robar día por día He visto tanta cosa que ya nada me sorprende Por eso fue que me compro un olente Aproximo a la víctima y camino entre la gente Mal presentimiento es que me cruza por la mente Peleo con mi presa en una difícil situación En la cual se me disparó el cañón Herido en el suelo con un aval en mi corazón Y arrodillado y llorando le quien pide perdón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre De rodillas te pido perdón en esta cárcel Y te juro que nunca quise mate a ese hombre Venga a nosotros tu reino Perdona mi pecado y en mi mano siento los calambres Todavía tengo imágenes grabadas desde entonces En mi vida yo nunca vi sangre Danos hoy nuestro pan de cada día Y espero que todo cambie algún día Ya no sé qué hacer en esta celda fría Conduce mi paso y siempre serás mi guía Hoy estoy preso inocentemente A cadena perpetua ya tengo un expediente Perdona mis ofensas así de repente Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No me dejes caer en tentación Protégeme de todo mal y estaré bien En el nombre del Hijo, Espíritu Santo Por los siglos de los siglos y la gloria Amén De alias Tito murió esta semana con los zapatos puestos Este delincuente se levantó bien temprano En busca de otra de las tantas víctimas Que estaba acostumbrado a atracar a punta de pistola Pero el destino le hizo una mala jugada Intrumentales, ropa, 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 ropa En el instrumental, hola, hola Acero music The next level ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!